Hola Tauro, hoy es viernes 21 de abril de 2017 y recuerda que la vida es como un espejo que nos devuelve aquello que le proyectamos. Esperas siempre lo mejor y eso es lo que recibirás. El entusiasmo y energía que le pongas a todo lo que hagas es lo que se traducirá en los resultados que vas a obtener, tanto en tu vida laboral como en la económica y también en tus relaciones personales, de amistad y de algo más. Es muy probable que te inviten a participar en cierto negocio cuyas posibilidades son altas, pero no debes pecar de exceso de optimismo y antes de comprometerte a firmar papeles o documentos, cerciórate bien de las cláusulas, condiciones y todo lo que pueda existir oculto en el mismo. Procedamos a aspectos concretos de tu día como el amor, la salud o el trabajo. No olvides que el amor está al final del vídeo. En la salud, ojo, espera un poco antes de cambiar de tratamiento médico y dale una oportunidad a los medicamentos y planes que estás recibiendo. No puede obtenerse mejoría de la noche a la mañana sin constancia y tu signo es persistente y podrás lograrlo cuando te lo propongas. En el trabajo, no te inquietes por los comentarios que llegan a tus oídos procedentes de personas alborotadoras y exageradas que repiten como papagayos mentiras y rumores. Tú haz lo tuyo sin preocuparte de lo que otros digan o piensen porque sabes bien lo que estás buscando y nadie debe desviarte de tus metas. Y ahora, en el amor, tu sinceridad y buen carácter unido a la forma espontánea y jovial con que sabes afrontar las situaciones que se presentan en tu vida amorosa te ayudarán a poner punto y final a ciertas situaciones tensas que te han estado perturbando en días pasados. Hasta mañana, Tauro.